¿Qué hago con este fresquito? ¿Qué hago? Ven, ayúdate. Ven, ayúdate. Tú vas a ser malcriadito. Oye, tú eres malcriadito. Tápalo entonces, tápalo. Ven, ayúdate. Ven, ayúdate. Ven, ayúdate. Ven, guarda eso, ven. Pelión. Ven. Ok, ven, ayúdate. A ver, ven. No, no, no. No, 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 baby Jake. No, no, no. Ven, ayúdate, ven. Que no, mamá. Tú no entiendes. Que yo pueda solo. ¿Y Jacob? ¿Dónde está Jacob? Cántame la canción, papi, de The Little Monkey Jumping on the Pit. No. Ok, pues, sí. No. A Jake no le gusta la cámara. ¿No te gusta la cámara, papá? No. Bye, bye, Jake. Bye, Jake. Bye. Ouch. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.